Saludos amigos y bienvenidos a este programa de su revista. Saludos amigos y bienvenidos a este programa de su revista de medicina y salud pública, es la plataforma de salud con más seguidores en Puerto Rico y a nivel de la región, así que gracias por ese apoyo. Hoy me acompaña el doctor Héctor Ortiz, pediatra, quien además es pasado presidente de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Oeste, porque hoy se celebra este fin de semana la convención anual, aquí precisamente la Sultana. Bienvenido. Gracias, gracias. Estuvimos el año pasado también con ustedes y queríamos saber este año cuál es el énfasis o cuáles son los principales temas de salud que ustedes van a cubrir. Nosotros, gracias por la invitación, nosotros tratamos de cubrir los temas de pediatría general que más nosotros vemos día a día en nuestras consultas, especialmente a nivel del médico primario, en las oficinas privadas y los centros de salud. Pero este año hay unos temas que quisimos darle énfasis porque tenemos una incidencia cada vez mayor de esta problemática, que es, por ejemplo, el uso de los videojuegos, la exposición a las pantallas o screens de los niños y los adolescentes, los problemas que pueden tener a nivel de visión, adicción a los juegos. El impacto que eso tiene sobre la visión, la obesidad, la postura, la falta de ejercicio físico y otros temas que incluyen hasta la cuestión de equidad de género, cómo vamos a tratar a estos nenes o a esta población de la población LGBT. Son temas bastante interesantes, pero incluimos neumología, nefrología, cardiología, etc. Pues ustedes están a la vanguardia porque esas son nuevas condiciones, o sea, nuevos comportamientos que generan problemas de salud o por lo menos, ¿verdad?, dilemas para el médico tratante o el profesional que va a atender a esa población. Pues me gustaría seguir con el tema de los videojuegos, también está el abuso de los auriculares, ¿verdad? De los auriculares. ¿Qué ustedes han visto en la oficina correcto a eso? Bueno, el problema mayor es que según la Academia Americana de Pediatría, la recomendación es que la exposición a pantallas, cuando hablamos de pantallas, en inglés, screens, nos referimos a todo tipo de pantallas, que se incluye televisión, video, el teléfono celular, la tableta, la computadora, cualquier tipo de videojuego. La suma de esa exposición a estas pantallas en niños menores de un año, que está hablando de 18 meses, 24 meses, menor de esa edad se supone que esa exposición sea cero. Cero. ¿Ok? O sea, que es totalmente contraindicado. Está contraindicado. En los primeros dos años de vida está contraindicado. Se puede empezar a los 18 meses, siempre y cuando sea interactuando con un adulto y, por ejemplo, que sea algo educativo y que sea por tiempo, corto de tiempo. Y también para los videojacks, cuando quieren hablar con el abuelo o el nieto que está en otro estado, fuera de Puerto Rico, en esa circunstancia. ¿Cuándo se deben exponer los niños a las pantallas, a los screens, después de los dos años? De los dos a los cinco o seis años no debe ser más de una hora al día, incluyendo la suma de todas las pantallas. No una hora de televisión, otra hora. Y después de los cinco o seis años no debe ser más de dos horas al día. La nocividad, yo me imagino que será en dos partes, en dos días, ¿verdad? El que priva al niño de esa interacción social y que además esa luz constante en el ojo. Sí, sí. Ahora mismo acabamos de tener una excelente conferencia por la doctora Alinez Báez, oftalmóloga pediátrica, donde estuvo hablando del daño que puede hacer a los adultos y a los niños y adolescentes en la exposición a pantalla. Quiero que se lleven esta perlita porque me estuvo interesante, que es la regla del 20-20-20. Ella nos dice que después, cada 20 minutos que estemos expuestos a una computadora, a un celular, a una pantalla, debemos tomar un descanso de 20 segundos. Caminar, mirar a una distancia, 20 segundos, y después volvernos a sentarse frente a la pantalla. Lo voy a aplicar, voy a anotar eso. 20-20, sí. Porque los adultos también lo pasan. Y mirar a 20 pies, a una distancia de 20 pies, porque estamos mirando todo el tiempo a una distancia corta, pues que el ojo descanse mirando a una distancia de 20 pies. Por eso es que se llama 20-20-20. De cada 20 minutos, 20 segundos de descanso mirando a una distancia de 20 pies. Sí, hay que aplicarse a los adultos también. Y la posición correcta, que la pantalla debe estar un poquito más baja, no al nivel de tu vista alzada, también la posición correcta de tu columna para no lastimarte. Pero sobre todo, tener control por la interacción social. Y una de las cosas que más nos preocupa a los pediatras ahora, yo llevo más de 30 años en la pediatría, y yo soy de la época en donde mis niños tenían pesos normales, y había algunos niños sobrepeso y obesos, y algunos niños bajo peso. Hoy por hoy, la mayor parte, desgraciadamente, de la población pediátrica que nosotros vemos, está sobrepeso u obesa. Y uno de los factores, pues es la falta de ejercicio físico. Aparte de otras cosas, ¿verdad? La comida chatarra, la exposición, ¿verdad? Y la facilidad de la comida rápida, pero sobre todo la falta de actividad física. Y obviamente, uno de los factores, pues es que estamos pegados todo el tiempo a la tecnología. De hecho, hay padres que he visto que utilizan esas pantallas, ya sea en forma de tableta, como niñeras. De hecho, las compran específicamente para que el niño se entretenga. Lo he visto mucho y lo veo cada día con más frecuencia. Con más frecuencia. Usted va a un restaurante y ve en la mesa, a los adultos en el celular, y a los niños cogen de video una tableta. Esto es completamente incorrecto y no es recomendado. En el supermercado, en el carrito del supermercado, el niño va sentado con su tableta. Porque como dice nuestra compañera, es una manera de usarlo de niñera, de babysitting. Y no es correcto. Lo necesitan actividad física. Y hacer cosas manuales. Cada vez estamos viendo más niños con problemas de aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, retraso psicomotor, retraso en el lenguaje. Y precisamente uno de los factores que promueve esto es esta posición constante a estas pantallas. El niño necesita desarrollar la acción motor fina, motor gruesa. Hay niños que a los 4 o 5 años no saben pasar las páginas de un libro. Porque nadie les ha puesto un libro a las manos. Entonces tú le pones un libro y empiezan el movimiento este de la pantalla. No saben coger una tijera en la mano, un lápiz, una crayola. Y entonces cada vez estamos necesitando más terapistas del habla, terapistas ocupacionales, terapistas físicos para atender estas necesidades que están empeorando, se están haciendo más frecuentes debido a esta condición. Qué bien, son condiciones médicas que se pueden evitar y se pueden prevenir. Qué interesante, doctor, además de que el tema de la obesidad, como usted señaló, también genera toda otra serie de epidemias a nivel de la población infantil, como por ejemplo problemas del azúcar. Problemas del azúcar. Es importante que a los pediatras nos toca la difícil tarea de que estos niños y adolescentes desarrollen hábitos alimentarios adecuados, ejercicios físicos, etc. Porque cuando lleguen a la adultez, ya se saben de nuestras manos, vamos a tener cada vez más adultos jóvenes con condiciones crónicas como la diabetes, hipertensión, problemas de la tiroides, problemas de autoestima por esta obesidad, ¿verdad?, intractable. El sedentarismo los ha llevado a que sea cada vez más temprano el inicio de enfermedades que antes veíamos a los 50, 60, 30 y 80 años. Ya estamos viendo jóvenes en los 30 tempranos con problemas que no debieron haber tenido si hubiésemos podido prevenirlo. Y es importante que los padres nos ayuden porque nosotros estamos en la oficina muy poco tiempo con el paciente. Muchas veces el papá nos dice, doctor, dígale, dígale al niño que haga ejercicio. No, es tarea de papá y mamá, del adulto responsable, reforzar ese comportamiento. Y además de dar el ejemplo. Además de nosotros los adultos debemos dar ese ejemplo. Eso se trata sobre todo de los hábitos alimentarios. A veces queremos que el niño aprenda a comer fruta y vegetales, pero papá y mamá no comen, ni siquiera los compran. Si papá y mamá no toman agua y lo que toman son sodas y refrescos y jugos azucarados, pues no podemos pretender que el niño aprenda a tomar agua. Es una cuestión aprendida. Claro. Bueno, pues es un problema grandísimo que tenemos. Vamos a hablar más adelante sobre el tema de problemas endocrinos en los niños y también los problemas de cardiología. Así que le pedimos que estén atentos. Si tienen preguntas de ese tema, más adelante. Pero doctor, nosotros hicimos una especie de sondeo en nuestra plataforma y ya nos llegaron algunas preguntas a nivel general que se las quiero hacer ahora para después hacerle preguntas también sobre el tema de la vacunación, que es un tema bien importante. Gracias. Aquí nos preguntan si su hijo de 4 años tiene la creatina muy alta. ¿Le gustaría saber cuál es la razón y si puede hacer algo para bajarla? Ok. Yo entiendo que se refiere a la creatinina. ¿Y qué es eso? La creatinina es una... Eso se mide en la sangre y también se puede medir en la orina. Y es raro que un niño tenga la creatinina alta si no tiene una condición renal o alguna otra enfermedad crónica, porque usualmente en los niños los niveles de creatinina son bien bajitos, más bajitos que en los niveles de adultos. O sea, que ese número ya puede indicar algún problema. Algún problema, especialmente a nivel renal. Es bien importante que lo lleven a su pediatra. El pediatra le puede hacer toda una batería de exámenes de sangre y de orina. Si es necesario hacerle exámenes radiológicos, pues se le puede hacer sonografía renal, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que vaya el pediatra y el pediatra haga un servimiento porque hay condiciones que son más frecuentes que otras. Y en caso de ser necesario, que lo refieran a un nefrologo pediátrico, que es el que va a afinar el diagnóstico y le va a dar tratamiento. Hay que ver si el paciente tiene edema o hinchazón de las extremidades o de la cara, si tiene proteína también en la orina. Pero es algo que es relativamente fácil de evaluar. Lo importante es que vaya a su pediatra y lo consulte y el pediatra va a poder ayudar. Gracias. Esa pregunta era de Tata J21, así que esperemos que esté bien orientada en ese sentido. Tenemos otra de Yuli Cabello. Dice que su hija de tres añitos tiene una tos que solo le da en las noches y que la ha llevado varias veces para distintos tratamientos. Se le calma un poco, pero le reaparece. Muchos de nuestros abuelos decían que era tos de cruz. Ok, hay que diferenciar. La tos simplemente es un signo, es un signo o un síntoma, pero básicamente es un signo de que hay algo que está obstruyendo la vía aérea y tu cuerpo está tratando de sacar eso que está obstruyendo la vía aérea. Por eso es que tosemos cuando nos ahogamos con un pedazo de alimento, por eso es que tosemos cuando... O una reacción alérgica. O una reacción alérgica, pero hay muchas razones por las que tú puedes tener tos. Pero puedes tener tos por problemas alérgicos, puedes tener tos porque eres asmático, puedes tener tos porque estás enfermo. La causa más común son las enfermedades virales, los catarros, pero también puedes tener bronquitis, sinusitis, rinitis alérgica, la tos de cruz que ella menciona, que eso es la laryngotraqueitis. La tos de cruz en realidad usualmente es una tos, un escritor inspiratorio, es una tos como si tú se usieras hacia adentro. Ese es el sonido que tú vas a oír, que le dicen tos de perro o tos de foca. Y usualmente es en la noche o en la madrugada, antes de amanecer. Y la causa más común es viral, pero puede haber condiciones alérgicas o pacientes que tienen una condición que se llama laryngomalacia o laryngotraqueomalacia, que los cartílagos de los niños son más débiles y se colapsan al toser en los primeros años de vida. Pero, volviendo a la condición de que es una tos que es más común en la noche, yo me quedaría con dos cosas. O alérgico, que pueden ser factores ambientales como el polvo, el polen, el polvo del Sahara. La misma ropa de cama también. Factores ambientales en la casa, como pueden ser pelo de animales. El polvo es el más común, los ácaros del polvo. El pelo de animales, gatos, perros. Aquí en Puerto Rico hay mucha alergia a la cucaracha. A los hongos. Pero también hay que pensar en una condición que se llama asma nocturna. Hay pacientes que tienen espasmo bronquial durante la noche. Y pueden estar bien por el día y toser por la noche. Y es importante que, otra vez volvemos al pediatra, que el pediatra pueda diferenciar si es por asma, si es una condición del tracto respiratorio superior, como la que hablamos del cruz, que es básicamente la laryngotraquea, o las alergias, que usualmente es nariz y senos paranasales, o es del tracto de abajo, del bronquio y pulmones. Porque los tratamientos no son iguales. Y en este caso, ella señala que ha estado en tratamiento, lo más probable es que no se ha dado con la causa. Que no se ha dado con la causa. Y es bien importante porque muchas de estas condiciones, si tú haces el diagnóstico correcto, las puedes prevenir. Es mejor prevenirla, ya sea alterando el ambiente, mejorando el ambiente. Si es el polvo, poniendo forros a los matras, a las almohadas, evitando tener alfombras, cortinas, peluches en los cuartos que puedan acumular polvo, que los animales, tus mascotas no suban a la cama o a los muebles. Uno puede, ese es el tratamiento número uno, el control ambiental. Pero también hay medicamentos que son para tratar la condición cuando ya la tienes, pero mucho más importante, existen medicamentos que tú puedes tomar diariamente, de una sola vez al día, con efectos secundarios mínimos, por un mes, dos meses, tres meses, según te lo indica el médico, para prevenir la exacerbación. Y vas a tener un paciente con una mejor calidad de vida. Muchos de estos nenes que no duermen bien porque tienen tos por la noche, pues al otro día se te duermen en la escuela. Porque no durmieron bien, el aprovechamiento académico se afecta. Sí, que trae otros problemas. O sea, que es una cadena, trae otros problemas. El ausentismo a la escuela, el ausentismo del papá al trabajo, lo que tiene que sacar el día para llevar el nene al médico o al hospital en la noche, perder noche. Que lo importante es que su médico, su pediatra, pueda hacer el diagnóstico correcto para darle el tratamiento correcto y la prevención, sobre todo la prevención, que es más importante que el tratamiento. Tenemos una pregunta de Patricia Callejas. Dice que su bebé de seis meses le da gripe muy seguido. ¿Qué debe hacer? Y si es gripe a los seis meses. Ok. Gripe. Vamos a asumir que estamos hablando de síntomas catarrales, moqueras, tornubes, congestión nasal, tos, flema, etc. A los seis meses, las condiciones más comunes que te pueden producir esos síntomas antes del año son infecciones virales. Casi todos son catarros. Es raro que sean otras condiciones. Alergias podría ser, es muy temprano, hay que ver también si el nene es lactado, si no es lactado, si ya comen sus alimentos, qué alimentos ha comido, porque puede haber relaciones también alérgicas a alimentos. Pero lo más común es exposición a personas alrededor de él, si tienen manos mayores que van a la escuela y llegan con catarros. Sí, porque en esa época todavía no se tiene vacuna de la influenza. Sí, hasta esa época no se tiene vacuna de la influenza. De hecho, la vacuna de la influenza está indicada a partir de los seis meses. A los seis meses de un día ya tu niño puede recibir la vacuna de la influenza con toda seguridad. Y si el nene es menor de seis meses, lo que recomendamos es lo que nosotros llamamos en términos médicos la protección de la manada, en inglés es herd immunity, o es yo no puedo vacunar a este paciente porque tiene menos de seis meses, porque no le toca la edad de la vacuna, porque está inmunocomprometido por la razón que sea, un paciente que tiene condiciones de estar en un tratamiento que contraindica la vacunación. Pues entonces nos vacunamos las personas que estamos alrededor. Hacemos como un muro de protección. Nos vacunamos los papás, los abuelos, la persona que lo cuida, si está donde quieren, en un sitio de cuidado digno. Y así protege, la población protege al individuo que no puede ser vacunado. Es lo que podemos llegar a la fecha o la edad en la que se puede vacunar. Les tengo que anunciar que ya la vacuna de influenza de temporada está disponible, la de este año. Aunque no ha empezado la temporada como tal. Aunque no ha empezado, que es lo mejor. Los pacientes usualmente esperamos enterarnos de que tenemos casos de influenza alrededor para entonces buscar la vacuna. Doctor, en el salón del nene se fueron dos niños ayer con influenza. ¿Dónde está la vacuna? No quiero que a mi niño le dé influenza. Mamá, la vacuna la estamos poniendo en tal y tal sitio. Pero tengo que advertirle a ese papá o a esa mamá que nosotros tardamos de 13 a 14 días en crear inmunidad contra el antígeno que nos estamos inyectando. Por lo tanto, si yo me vacuno hoy sábado, pues hasta dos sábados después yo no tengo inmunidad. Porque tengo que desarrollarla poco a poco, esos anticuerpos que son protectores. Por lo tanto, si el nene se fue ayer del salón con dos niños tosiéndole enzimas y le perdió incubación de influenza de dos a cinco días, vamos a vacunar a ese niño hoy. Pero no le va a hacer efecto. Influenza probablemente, porque la protección no llega hasta dos semanas después. Así que por eso es que recomendamos que nos vacunemos tan pronto podamos antes de que comience la temporada. Si esperamos influenza en noviembre, diciembre, enero, pues nos vacunamos en agosto, septiembre y estamos protegidos ya. Ya pasaron los famosos 14 días y cuando llegue el virus tenemos una probabilidad mayor de tener anticuerpos. Otra cosa que quiero aclarar, la influenza no necesariamente protege al 100% de los vacunados. Pero sí se sabe estadísticamente que el paciente que se vacunó y de todas maneras adquiere la enfermedad, se contagia, por alguna razón va a tener una enfermedad más leve. Va a tener menos síntomas y se va a recuperar más rápido. Al contrario del conocimiento de la creencia popular de que si nos vacunamos nos va a dar peor. No es correcto. Tampoco es correcto que vacunarte te produzca la influenza. Toda persona que te diga no te vacunes, que yo una vez me vacuné y a los tres días me dio una influenza, una gripe bien mala, probablemente estamos hablando del primer ejemplo que les di. Me vacuné pero ya estaba gente alrededor enferma, me inocularon con el virus y lo desarrollé porque no le di tiempo a la vacuna de protegerme. Por eso es que insistimos en que nos vacunemos mientras más temprano mejor. Claro, ya estamos en la época para así hacerlo. Ya estamos en la época para así hacerlo. Pues muchísimas gracias doctor, vamos a estar compartiendo con algunos colegas suyos, el doctor Brin y también otros médicos especialistas en el área de endocrinología y cardiología pediátrica. Así que le invitamos a que se queden con nosotros. Hoy vamos a estar aquí en directo desde la Convención Anual de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Oeste. Muchísimas gracias, no se retire que regresamos en breve con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!